Hola, soy Mónica Vargas con la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California. Hoy vamos a dar información sobre la declaración de desastre del gobierno federal y qué significa esa declaración para las personas que fueron afectadas por el incendio en el condado de Butte, Ventura y Los Ángeles. Y para explicarnos y darnos más información, tenemos a David Pasi con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, conocido como FEMA. Y David, gracias por estar aquí. ¿Qué nos puedes decir sobre la declaración de desastre? ¿Qué significa? El presidente declaró estos tres condados, Butte, Los Ángeles y Ventura, el 12 de noviembre. Y hay más recursos ahora disponibles para residentes que han sido afectados por estos incendios. Y personas pueden pedir asistencia por desastre en el internet en el sitio disasterassistance.gov llamando al número 800-621-3362 o por la aplicación de FEMA. ¿Y qué tipo de información necesitan para inscribirse? Nosotros necesitamos su dirección y los datos donde podemos contactarles después de registrarse. También una descripción breve de los daños y el número de seguro social de una persona en la familia. ¿Y estos recursos son disponibles para todas las personas? Hay recursos de emergencia que están disponibles para todas. También hay referencias a otros programas y los programas gobernales se requiere un número de seguro social de cualquier persona de la familia. Y estos recursos pueden ayudar a encontrar reparaciones a la casa y ayudar con la limpieza de la recuperación de estos incendios. Y dijiste que cualquier miembro de la familia que tiene seguro, así que no toman en cuenta el estatus migratorio. No, no importa. Pero alguien de la familia necesita un número de seguro social, pero un padre puede solicitarse para un niño o niña. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevará para recibir información? Después de registrarse, van a recibir una llamada, un texto, un correo electrónico, la manera preferida de la persona. Y el inspector de FEMA va a fijar una cita para verificar los daños si se refiere a los programas de FEMA. Y cuando llega el inspector, va a presentar su identificación oficial y verificar los daños. El inspector no decide la asistencia que está disponible. Y para las personas que ya se registraron para asistencia, ¿todavía es buena idea que visiten a un centro de desastre de recuperación? Sí, es buena idea. Los centros de recuperación de desastre van a abrir en los días entrantes. Hay otras agencias que están en estos centros. Agencias comunitarias, estatales y federales. Y también los residentes que han sufrido daños de estos incendios. Pueden hacer preguntas o revisar su caso. Y en estas situaciones, ¿de qué debe estar consciente, ser consciente la gente, como estafas o cosas así? Sí, en estas situaciones hay personas malas que van a tratar de aprovechar del sufrimiento de otros. Entonces, pedimos que verifique que la persona es un miembro oficial de un parte del equipo de recuperación. Y hay ningún costo para pedir asistencia, para una inspección o por ayuda en llenar los papeles de varias agencias que asisten en los desastres. Y si tienen una duda, es mejor verificar que si son oficiales. Sí, si tienen una duda, por favor, verifiquen. Y pueden llamar a nuestro número de ayuda, 800-621-3362, si tienen alguna duda. Y otra pregunta común es, ¿cómo presento un reclamo de aseguranza? Para presentar un reclamo de aseguranza, normalmente llaman a su compañía de aseguranza o presentan su reclamo por el internet. Y las pólizas de aseguranza son muy importantes porque ofrecen la mayor parte de la ayuda financiera para la recuperación. Y hay programas del gobierno que esperan a saber más del reclamo de aseguranza. Sí, y muy buena información, muy importante en estos tiempos. Si nos puedes dar el sitio de web y el número de teléfono una vez más, por favor. Es disasterassistance.gov o llamar a 800-3362 o visitar a un centro de recuperación cuando abran. Ok. Gracias, David, por la información. Muchísimas gracias. De nada. Y también tenemos un sitio de web del estado de California que es wildfirerecovery.org. Y en ese sitio también tenemos mucha información con recursos de varias agencias del estado y más. Así que visiten wildfirerecovery.org. Y gracias por estar con nosotros para hablar sobre esta información. Gracias. Gracias.